Si me permiten, me voy a ir al living porque tenemos invitado hoy, recién llegado hace cuestión de horas, el CITES del exterior y desde muy lejos porque estuvo participando de un encuentro mundial en Parma, en Italia, que por primera vez tiene un representante que nosotros conocemos de Argentina y en este caso de Paraná, Pablo Gil, bienvenido, ¿cómo va? Estuvo con nosotros Pablo muchas veces aquí hablando y mostrándonos lo que hace, lo que ha convertido en un verdadero arte que es el malabarismo con pizzas y estuviste en este campeonato mundial de la pizza y de la pasta también, que se realizó en Italia y donde fuiste muy bien considerado por el jurado, ¿no? Sí, por lo menos fui bien considerado. ¿Cuáles son los dos premios que obtuviste? Las dos distinciones. En Malabares. En Malabares. En Malabares salí noveno. Noveno. ¿Y después en Pizza Clásica? Salí primero. Primero, ¿en cuántas categorías había? Categorías había varias. Había pizza sin gluten, había la pizza más ancha, con horno de barro, después tenía con eléctrico y después tenía la de la llama, que es la que tenemos otra acá, la de mechero. Claro. Y la tuya era pizza clásica. La pizza clásica. Era la distinta, digamos, pizza de cada país. ¿Vos participaste exclusivamente en ese? En Malabares y en pizza clásica. Y en pizza clásica. ¿Y qué tiene en particular la pizza clásica? No, eso se trata de cada país representar la pizza más conocida del país que se lleve. Yo presenté la rúcula porque es la que más se come acá en Paraná. Ah, ¿sí? La que más vendés es la de rúcula. Es la rúcula, sí. Digamos, ya esto es un tema por fuera del concurso, ¿no? Pero es un elemento nuevo para nosotros. Hace algunos años la rúcula era una cuestión absolutamente extraña, ¿no? Sí, yo la empecé a trabajar acá cuando vine a Paraná y hoy es una de las pizzas más vendidas. ¿Y los italianos la conocían a la rúcula, a la pizza de rúcula? Sí, pero ellos la trabajan distinto, de distintas formas. Nosotros le hicimos la rúcula especial que lleva jamón crudo, morrón y provolones. Entonces eso es lo que le impresionó a ellos también que no tenía salsa la rúcula. Ah, eso no... Ah, mirá vos. No tenía salsa. ¿Y ellos cómo la cocinan? No, yo no la pude ver porque había muchas variedades de pizzas que hacían. Entonces era como que mirábamos todo lo que hacía y es como que veía todas las pizzas y a la vez no te quedaba nada. ¿Y te quedó alguna idea de alguna pizza para incorporar al menú? ¿De las que hacen ustedes? Sí, la pizza rellena es la que me gustaron mucho. Pizza rellena. Que de hecho es lo que la gente por ahí pedía. Así que bueno, eso vamos a implementar en la cocina. Después, en general, es más o menos lo mismo que hacen acá, ¿o no? Sí, ellos trabajan la masa distinto que nosotros, pero casi lo mismo, digamos. Yo, digamos, la masa, por ejemplo, no trabaja con aceite de oliva y ellos sí le ponen muchísimo aceite de oliva. Ah, mirá vos. Entonces eso es lo que le hace más rica también a la masa. Y en el tema de los malabares me decías que hubo muchos participantes. Sí, más o menos, por la lista que dieron eran más o menos 120. Bien, sé porque es un ciclo muy cerrado que no te dicen muchas cosas, pero por la cantidad de gente eran 120 competidores en pizza. ¿Y en un día participaron los 120? No, tenías el lunes que era y después el martes y el miércoles la definición de los 6 que quedaban. Y yo salí en esa noveno. ¿Noveno? ¿Entre 120 participantes noveno? Noveno. ¿Participando por primera vez? Por primera vez, sí. Claro. ¿Y quién ganó un...? Un japonés. Un japonés. ¿Era japonés o coreano? No, japonés. Japonés, japonés. Porque Lorena corrige todo. No, 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 pero era japonés. Ah, bueno. Ese dato sí, es correcto. Es correcto, sí. ¿Y era muy bueno el japonés? Sí, él aparte de ser muy buen malabarista era trabajar mucho con el cuerpo. Era muy... Ajá, elástico. Muy elástico, muy robot. Hacía muchos trabajos, pero era muy bueno. Y habrás aprendido algo de técnica también ahí mirando. Sí, sí, eso sí. Lo primero que le eché es el ojo a las técnicas. Claro, totalmente. ¿Y tenés ganas de volver? Sí, de hecho en diciembre nos anotamos en una competencia que se hace en Europa, España. Málaga, digamos. ¿Otra también de pizza o de malabarista? Sí, de todo igual, de malabar, de pizza clásica, de todo. Pero es más chiquito, de más... ¿Ya te entusiasmaste? ¿Vas de nuevo a España? Sí, me gustó mucho. Aparte la cultura que tienen ellos allá es muy linda. Claro. Bueno, pero por ahí en España no tanto, pero Italia es la tierra de la pizza. Claro, en Italia, digamos, en Parma se hace el mundial. Después en los otros países se hace como en Las Vegas también, que me gustaría ir, que es muy lindo también ese. Me dijeron que era muy lindo el campeonato. Pero te vas a pasar viajando, ¿no? No vas a hacer más... Y la idea es conocer, digamos, las distintas culturas de cada país. Claro, sí, claro. Acá mirá, esta es la remera. Es un regalo para vos. Ah, qué bueno, muchas gracias. Mirá, 24º campeonato, dicen. Campeonato mundial y de la pizza Parma 2015. Qué lindo. Esa es la que me dieron a mí para competir. Ah, con esta competiste. No, no la usé yo porque te daban a elegir o usar la remera que te daban ellos y si no, la que vos llevabas. Claro. Así que te dieron esta. Y vos llevaste, tenías la tuya. ¿Te hiciste con el loguito que decía Paraná? De Paraná, sí, de gorrito. De los chicos. Qué bueno. Ahí estamos viendo también imágenes de pizzas. ¿Esa es la que preparaste o no? Sí, esa es la rúcula especial. Esa es la rúcula especial que vos preparaste. ¿Qué? Reitérame lo que tiene. Llevaba muzarella de búfalo. Ellos usan mucho la muzarella de búfalo. Ah, nunca comí eso. No, yo tampoco la primera. Por eso te digo, las culturas son distintas. ¿Porque vos tuviste que llevar tus elementos o te lo dieron eso? No, lo tuve que comprar allá porque no te dejaba pasar la aduana ni cenaza, te dejaban pasar las cosas. Pero sí, lo compré allá y por eso se salió la rúcula porque la idea era hacer la lorena. Entonces como no existe la salsa golf allá, tuvimos que cambiar el plato. Ah, y la pizza lorena que tiene salsa golf. Claro, lleva salsa de tomate, muzarella, huevo rallado, palmito, morrón y jamón crudo y salsa golf arriba. Y tuviste que improvisar de alguna manera. Claro, tuvimos que improvisar en el momento las cosas que se podía conseguir allá. Y tenías que explicar lo que tenía el micrófono ahí. Claro, sí, tenías que explicar cómo se hacía la masa y después qué los ingredientes que llevaba arriba. ¿Y qué es lo que ellos calificaban? ¿El gusto? ¿La presentación? Calificaban lo que era la forma como trabajaba en el horno, la presentación que sacaba en la pizza y que estuviera cocida toda parejita. Viste que por ahí el horno, si no lo sabes manejar, se te quema de un lado más que el otro. Entonces tenía juez de horno, juez de presentación y la degustación. ¿Y pudiste ver lo que hacían los otros, probar algo de las otras pizzas? No, porque ellos no te dejaban probar las pizzas que hacían los otros, solamente las que hacía uno. Y habría sido un acontecimiento para Parma, supongo, para toda la gente que vive ahí, para tanta gente invitada a otros lugares del mundo también. Sí, sí, la gente, digamos, es un muy lindo lugar para ir a conocer y a comer y a competir. ¿Pudiste recorrer algo o no? Muy poco, porque como competía todos los días no podía salir mucho, tenía que estar ahí adentro porque cuando te tocabas tenía que estar presente. ¿Y qué es lo que más te gustó de la experiencia? ¿Qué es lo que trajiste como más valioso? La forma de trabajar de cada pizzero, digamos, el empeño que le ponían a cada pizza que hacían, digamos. Se trataba todo de lo que era la pizza. Entonces me gustó mucho cómo trabajaban y que de hecho me gustaría corregir todas esas cosas. Aprendés y mejorás. Mejorás, claro, como hacen ellos. Claro, ¿y cómo te comunicabas? Porque hablan italiano todos. Nosotros estábamos con un competidor que era de España, entonces él hablaba un poco italiano y un poco loreno también que entendía inglés, así que de a poquito hacía... Ah, llevaste traductora, claro. Bueno, ahora vas a tener que llevar a donde vayas porque si no... Ah, no, si no no voy a entender nada. Exacto. Bueno, qué bueno esto. Es la primera vez que la Argentina obtiene un premio tan importante dentro del mundo de la pizza. La primera vez que la Argentina... Y nada menos que es calificado por los creadores de la pizza, por los más importantes referentes de la pizza a nivel mundial, el jurado italiano. Así que ahora... ¿Y la gente puede ahora pedir en tu pizzería, por ejemplo, la pizza que ganó? Sí, de hecho, te digo, la que más vendida es la pizza. Bueno, ahora va a ser más vendida que antes. Me imagino que sí. Sí, seguro, a partir de ahora que es la pizza ganadora del campeonato mundial de la pizza clásica de Italia. Qué bárbaro, ¿eh? La pizza clásica especial. Eso te digo porque, digamos, vos te presentás, decís lo que llevas y de ahí es como que salí y no te dicen nada. Te dicen que sí, ya está todo bien y te retirás. ¿Alguna pizza rara que hayas visto? Y raras son todas. Yo vi una pizza que habían hecho en estatua del Papa. ¿Cómo? ¿Un dibujo así? Claro, digamos, había hecho en estatua y el Papa tenía la pizza. Ah, ¿y la presentación? Claro, la presentación era en sí, el Papa teniendo la pizza así. Ah, mirá vos. La pizza no sé porque llegaba de todo arriba. ¿No crees la fama del Papa? ¿Llegó el campeonato de la pizza? Yo cuando me anunciaron a mí, lo primero, cuando dije Argentina me dijeron, el Papa, Maradona. Mirá vos. Así me nombraron. Claro. Qué grande, de la tierra del Papa y de Maradona. Claro, están maravillados además los italianos, los europeos. Al Papa lo vamos a dar, allá lo vamos. Claro, ¿y viste la pizza más grande, me dijiste, o más larga? Sí, la pizza más grande tiene 120 centímetros. Digamos, sería un metro veinte. Flor de pizza. ¿Es cuadrada o redonda? No, redonda. Redonda. Ah, de diámetro. Claro, es redonda, la toman así en cruz y le sacan la medida. Mirá vos. Un metro veinte. ¿Había una competencia también de la más grande? De la más grande que era esa. Qué maravilloso. Que de hecho ganó el chico español que estaba con nosotros. ¿Y cómo le hacen el horno eso? No, no, se estira. Ah. Como se estira, viste que yo le hago los malabares, ellos la estiran con malabares a esa pizza grande también. Ah, mirá vos, qué notable, qué notable. Bueno, vas a seguir entrenando con los malabares, haciendo presentaciones y ahora comercializando la pizza campeona del mundo de las pizzas. Tienes que probarla, ¿eh? Acá Pablo tiene la roticería en calle Gualeguaychuy. Pascual Palma. Pascual Palma, atrás del Hospital San Martín. Hay la roticería Lorena que lleva el nombre de su señora, por quien se vino a Paraná hace ya algunos cuatro años. Cuatro años. Cuatro años. Pablo, un gusto, felicitaciones. Gracias. Y ahora vamos a seguir acompañándote en tu recorrido por otros campeonatos del mundo. Esperemos que podamos seguir recorriendo. Y seguro. Y la próxima tenés que traer la pizza. Lápiz. Yo me hacía la ilusión de que íbamos a comer pizza. Bueno, pero medio temprano todavía. Va tarde en tocas. Muchas gracias. Le pedimos con este aplauso a Pablo Gil, ganador del premio mundial de la pizza clásica en Parma, Italia.